Siéntate calvo, siéntate, siéntate Arta, le cago en la puta de verdad eh Y ahí como están chavales, yo soy Arta y bienvenidos a un nuevo vlog En el cual vamos a traer a un maldito peluquero para raparle la cabeza al calvo Y si, el calvo no tiene pelo por lo cual el peluquero se va a quedar super rayado Y el calvo pues seguramente se enfade con nosotros porque no le gusta nada este tipo de bromas Pero bueno, vamos a ver lo que pasa Y si queréis que en el siguiente vídeo me rape la cabeza al celo y le regale mi pelo al calvo A ver como reacciona, en este vídeo quiero 85.000 likes 15.000 nuevas secciones en el vídeo de hoy Y en el vlog de mañana o de pasado, lo haremos Y como sabéis en el anterior vlog, Nadia y yo pues nos debemos un regalo Porque en el vídeo de que ella conoce al calvo, que lo traéis justamente por aquí No nos dimos los regalos porque tú te intentaste escolar en la caseta del calvo Y le pegó un susto, de hecho aquí tenéis el clip Pero me asusté muchísimo Hombre, normal, Nadia, es que si vas a las 3 de la mañana Me sale el calvo Pues es normal Es normal, vale Nadia, yo quiero saber lo que hay aquí En plan, simplemente va, vamos a jugar a un juego antes de abrir Yo lo único que te digo es que aquí hay un mensaje muy pero que muy 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 bonito Y es una cosa que nunca te he dicho yo ni en vídeos ni en persona Por lo cual yo creo que va a ser muy bonito Esa es la primera pista La primera pista que te doy yo es que es algo que es único Lo he diseñado yo y mi padre lo ha hecho físicamente No conozco a tu padre pero muchas gracias ¿Cuántos likes y conocemos a tu padre? En plan la mirada máxima ya Yo que sé Va, 100.000 likes y 20.000 nuevas suscripciones y conocemos a tu padre ¿Lo firmas? Lo firmas, Nadia, firmamos, firmamos, firmamos En el caso, Nadia, tú has dicho que es algo único Pues yo te digo que es algo uniquísimo, vamos Es imposible que de momento la gente lo tenga En este momento es imposible que la gente lo tenga ¿Vale? Entonces, ahora hacemos una pregunta a cada una A la que queramos y hay que responder, ¿vale? Vale Nadia, ¿tu regalo es de metal? No ¿No es de metal? ¡Wow! ¿Y ahora yo qué hago, tío? En plan, yo qué sé, tío Ya has hecho la pregunta, ¿eh? A ver, ¿qué pregunta te hago yo? ¿Es una carta? ¿Cómo va a ser una carta? ¿Qué quieres una carta aquí? Es un mensaje que... No, Nadia, no es una carta ¿Vale? Entonces, jugamos un piedra, papel, tijera A ver quién abre el regalo del otro Piedra, papel, tijera ¡Bum! ¡No! Vive al máximo, falló de momento Entonces... Me toca vivir primero Sí, te toca recibir tu regalo primero Pensa lo que hay aquí dentro ¿Qué crees que es lo que hay? Pues no pesa nada No pesa nada, ¿vale? No pesa nada ¿Vale? Entonces, Nadia... ¿Es cuadrado? Eh, sí, es cuadrado ¿Es plano? Es bastante plano Bastante, bastante plano Por lo cual, Nadia, cierra los ojos Así que, tres, dos, uno Justamente, aquí está el regalo Así que, Nadia Puedes abrir los ojos ¡Ay, no me digas esto! Me lo voy a guardar y me lo voy a poner en algún sitio En la habitación o nada Nadia, ¿qué te he dicho eso? ¡Es! ¡Es! ¡Mi libro! ¡El apocalipsis máximo! ¡Mi maldito libro! ¡Qué ilusión, de verdad! Ni ha salido el libro ¿Vale? Ahí no lo ve a la gente Sí, hombre De hecho, mira La gente se está portando muy bien Así que, vamos a enseñar justamente Este dibujo No digo absolutamente nada Nadia Nadia Creo que lo vas a disfrutar Un montonazo, este libro Yo te digo que sí ¿Vale? El link para reservar Está en la primera línea De la descripción De hecho, yo tengo a mi hermano pequeño Que tiene tres años ¿Sí? ¿Ivan? Grande En el cole están todos locos con harta Y están todos ya ¡Comprando el libro! ¡Comprando el libro en Amazon! Primer línea de la descripción Chicos, decídselo a vuestros padres Para ser los más maldita mente guays del cole Así que gracias Gracias Un cantador ¿Y Nadia? Bueno, te toca mi regalo La verdad es que Te toca darme tu cosa Que yo no sé lo que es O sea, es una caja muy grande, tío Voy a hacer lo mismo Cierra los ojos Vale, cierra los ojos Ábrelo, por favor, Nadia Ábrelo 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 A ver, es Yo creo que la cosa que menos te espero Vale, menos me espero, ¿vale? Porque tú Será un balón de fútbol No, es muy básico Vale, mira Vale 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 Vale, ¿pon las manos? Vale, no estoy entendiendo nada A ver, dame Vale, te voy a poner las manos, ¿vale? A ver las manos Tres, dos, uno Vale Es una cosa larga Sí Pues una pistola Acabo de tocar un cable Acabo de tocar un cable Pero, pero tiene forma de pistola, ¿eh? Tiene forma de pistola Vale, el caso ¿Es una Nerf? No Vale Sí, tengo un cable Vale, sí, tengo un cable Y aquí está para encender Para apagar ¿Lo abro ya? Sí Tres, dos, uno No No me lo puedo llegar a creer Mirad esto Mirad esto Mirad esto Es igual Es igual, Nadia Mirad, es todo igual ¿Qué? ¿Cómo? 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 ¿Pero cómo? Es, es, es ¿Te ha hecho tu padre? Sí Hola, padre de Nadia No te conozco en persona Pero la verdad es que Mi padre es que magia La verdad es que tu padre Actualmente para mí es Jesucristo ¡Hala! Y tiene una bombilla Es una lámpara Sí O sea, esto se enciende Vale, espérate Vamos a cerrar las persianas ¿Vale? Para que esto se quede totalmente a oscuras Se encierran las persianas justamente por ahí Apaguemos los LEDs Ahora que se ponga absolutamente todo oscuro Y Nadia Entiéndelo A ver, tres, lo entiendo Dale, suscribiros todos y darle like Tres, dos, uno ¡No! ¡No! El logo, mirad Se pone como negro, ¿no? Sí Ola, espectacular Espectacular En mi vida yo me hubiera imaginado, Nadia Que tú me hayas traído una maldita lámpara Con mi maldito nombre Y el logo de Vive al máximo, Nadia Quería que fuera algo que no te esperara Muchas gracias Muchas gracias Incluso Nadia, mira Prácticamente no lo he dicho Pero, ah Muy pronto, en junio Vamos a tener la primera firma de libros ¿Vale? Así que Si la gente peta en los comentarios Nadia vente a la firma de libros Nadia vente a la firma de libros A la vez le da libros Libros, 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 libros Nadia vente, vente ¿Tú serías capaz de coger un tren Y venirte conmigo a la firma de libros? Si la gente lo peta, yo voy ¿Firmamos? 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 ¡Firmamos! Toma, Nadia Para absolutamente toda tu familia ¿Vale? Que sé que tu familia Pues tiene 200.000 integrantes ¿Vale? Es como un clan de Clash Royale Así que, Nadia Todos estos libros de arte En el apocalipsis máximo Son para ti Toma, toma Porque tengo la lámpara Lámpara, libros Todo lo que tú quieras Y ya está Dale like Realmente estos libros, Nadia Son para influencers Voy a hacerles una dedicatoria Súper guapa Nadia, gracias Abrazo 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 De grupo Bueno, Nadia Nos vamos Adiós Nos vamos a ir Adiós, Nadia Ahí te quedas Adiós 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 Vale, a ver Tenemos un problema Porque básicamente Es que hay 285.000 personas En esta valla justamente Y están gritando mi nombre Así que vamos a somar la cámara No, justamente ahí En plan Simplemente voy a somar la cámara En plan Tron, ¿sabes en plan? ¿Cómo que calvo? Yo no soy el calvo Vamos a tirar una pelota Están hablando los niños Mira ¿Cómo que ha sido Max? ¿Saco a Max? ¿Real? ¿Saco a Max? Vale, vamos a salir, ¿vale? Te están llamando, ¿vale? Te están reclamando Así que vas a salir la primera vez Con suscriptores, ¿vale? Venga, precioso Babushu, 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 si ¿Me estás besando tú? Vamos, va Vas a salir ¡Hola! ¡Hola! ¡Precioso! ¿Vamos a saludar a los suscriptores o no? Vamos a saludar a los suscriptores ¡Precioso! Mira, se está quedando flipando ¡Hola! ¿Qué os parece mi Max? ¡Eso es mi Max! Vale, Max, acércate a ellos A ver qué pasa Vale Vale, creo que tiene un poco de miedo, ¿eh? Creo que tiene un poco de miedo ¿Qué pasa? Precioso ¿Salimos a saludar o no, Max? Sí Sí, sí, salimos a saludar ¡Uy, precioso! ¿Queréis reaccionar a un par de trucos? ¡Sí! Vale, Max, prepárate Porque vas a hacer espectáculo, ¿vale? Ahora vengo ¡Aprendí a bajar las escaleras! ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Desde qué momento tú subes escaleras? ¡Precioso! Voy a coger comida Salimos y das un par de trucos, ¿vale, Max? Esto parece el circo ¡Vamos! ¡Como le gusta! ¡Como le gusta el espectáculo! ¡Ven! ¡Vamos! ¿En qué momento aprendió a subir las escaleras? ¿Quién te ha enseñado? ¡No hay otro perro! ¡No hay otro perro que te enseñe, Max! ¡Mirad! ¡Max! Vale El truco Vale, siéntate Muy bien Pero ahora, Max Tienes que venir conmigo, ¿vale? Ven conmigo Aquí tengo comida, Max ¡Ahora! Toma, precioso Toma, muy bien Muy bien Está un poco nervioso Porque es la primera vez que sale aquí a verse con tanta gente Max, vale Levántate Ven Vale Max Vuelta Vuelta, bien Me gusta Ahí está, Max ¿Queréis que saque a Marilyn? ¡Sí! Pero como saque a Marilyn aquí y se escape La verdad es que tenemos un problema Voy a por la serpiente Vamos, Max Vamos Vamos, vamos a por Marilyn Vamos a por Marilyn ¿Vamos a por Marilyn o vamos a por Marilyn? ¡Olé! Vale, literal Que lo que voy a hacer ahora mismo es un piradón, ¿eh? O sea, ¿qué otro youtuber va a abrir la puerta a sus suscriptores? Es en plan No me lo podía creer Vale Aileen, quedas ahí Voy a sacar, ¿vale? 3, 2, 1 Vale, la tengo ¡Os presento a Marilyn! ¡Sí, guapo! ¡Qué guapo! Vale, lo que sí que voy a pedir es que alguien, por favor, me la desenrede por aquí Por la zona Alguien que se atreva a tocarla, por favor Desenreda, por favor Desenreda, desenreda Desenreda, sí, mía, sí, mía, por favor Que si no, ¿verdad? Está dura, ¿eh? Está dura ¡Hala! 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 Cogerla, tocarla, tocarla O sea, no hace absolutamente nada ¡Hala! No puedo coger En qué momento En qué momento ha pasado todo esto, tío En qué momento, tío ¡Hala! 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 ¿Os gusta Marilyn? ¡Sí! ¿Sí? Guarda a Marilyn, ¿vale? Porque la verdad es que esto se está liando ya Y como ya sabéis, está la squad LR Alex Segura Joey PK Y está Tyson justamente aquí haciendo parkour Y haciendo un montonazo de locuras Pero lo que pasa es que no saben quién es Max Así que vamos a enseñarle a Max A ellos Y Max va a intentar hacer parkour Porque Alex, que va a ser el último Le va a enseñar a hacer un par de saltos Vais a flipar Creo que Joey estaba en la terraza de mi habitación ¿Joey? ¡Hola! Joey, ¿qué haces ahí, no? Estoy aquí Siempre estoy saltando ¿Estás saltando? ¡Cuidado, que bajo! Joey, estás totalmente loco ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Me traigo un pelucito! ¡Vaya! ¡Vaya manera mas ética de conocer al perro! Está dando un chico Le va a dar un chico ¡Me quede! ¡Te está besando poco a poco! ¡Ah! ¡Mira! ¡Qué le mordo! Es, es literalmente un pelucito Mira, mira Se están besando ¿Quieres ser el novio de mi perro? ¡Ay! ¿Te gustaría ser el novio de mi perro? Eso no es una pregunta Es un hecho ¿Tú crees que le podríamos enseñar A hacer parkour a Max? En plan que de volteretas Se puede, se puede Se puede, claro que sí Sería el perro parkourista Vale, chicos Ahí está justamente El caso es que ahora mismo Le hemos traído a Max Este peluche Primero vamos a tirar la peluche ¡Cole Max! ¡Tyson! ¡Mira lo que tienes detrás! ¡Max! ¡No, la planta no! ¡La planta no la chupes! ¡La planta no se puede chupar! ¡No, dámela! Max es vegano Ya no quiere galletas de pollo ¡Pierro! ¡Me lo puedo comer! ¡Me lo puedo comer! ¡Me lo puedo comer! Sabes que básicamente Hace más parkour que tú Tyson, ¿eh? ¿Sí o no? Te lo aseguro yo De verdad Bueno, más o menos O sea, se ha de hacer un par de trucos Porque me dan ganas de apretarlo demasiado, tío Tyson Reta un pulso Yo también te he retado un pulso ¿Un pulso? Sí Vamos Vale, hacemos un 2 contra 1 contra Tyson En plan, 2 personas contra Vamos a ir a una mesa de esas Contra Tyson Que está ultra mega Me vas a ganar, tío 2 si me ganas ¿Qué te crees? Ya te digo yo que no va ¡Uaaaa! Yo no me voy a quitar la camiseta por si acaso Tío, 2 me matáis No, no, 100% 2 no te matamos Mira Primero 1 Sí, eh Primero 1 1 para cansar Para ver 3, 2, 1 Ya no estoy haciendo fuerza Porque mirad Su bíceps es igual que mi maldita cabeza De grande Así que Dios Me cago en la leche, Skull Nosotros vamos a poner este A este hombre Max, sit Max, pulso Así no puedo ganar Max, pulso Madre Max, ayúdame Max, pulso, dale Max Vamos Max Max, Max, Max Uy, 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 uy Cuidado, sabal Cuidado que te resbalas ¿Vamos ya? Ya ¿Vamos ya? ¿Vamos ya, bro? Ya ¿De verdad? ¿De verdad seguro? Nada, madre Dos contra uno, va Ya nos gana Tyson Buah, me van a partir Me vais a partir, tío Me vas a partir A ver, esperemos que sí A ver 3, 2, 1 ¡Yeees! ¡Yeees! ¡Mirad! ¿Cómo estás fuerte? Me he mareado un poco Me ha reventado la mano Bro, bro, me voy al hospital, bro Me voy al hospital Yo también me voy corriendo, ¿vale? Yo... Me he mareado, tío Y aquí tenemos a Alex El último ¿Has visto alguna vez a Max? Dios, me está oliendo Y lo estoy oliendo yo también a él A ver, lo he visto en tu Instagram En fotitos y eso Vale, lo has visto en fotos Pero tú antes me has dicho Que le vas a enseñar Como entre comillas Parkour al perro, ¿no? A ver, me encantaría ¿Cómo le vas a enseñar Un parkour a un perro? Me está lamiendo A ver, normalmente Pues como que se le soborna De alguna manera Y se le da el premio Cuando hace la acción, ¿no? Sí, más o menos así ¿Y tú quieres que haga Un salto guapo contigo? Me molaría Yo qué sé Que le pongo la chucha en la cara Y para que la coja Pues que va corriendo tras mía Y salte sin querer Me gusta ¿Crees que es viable Hacerlo con este Precioso, precioso? Déjame verlo y te digo Así que Alex 3, 2, 1 Cógelo ¡Ay! Me mola la ternura Hola Es que sube el pequeño, ¿eh? Se llama Max el Husky Tenéis para seguirlo Ahí abajo en la descripción Tiene ya 25.000 seguidores Este perro en ser Literal Vas a ser el primer perro parkourista Del mundo Ahora me está metiendo aquí Mucha responsabilidad Yo lo voy a intentar Pero depende de Max Sí, hombre Max es buen Perro Con lo cual Te voy a dar Dos cosas para sobornar Esto Básicamente que es un nuevo juguete Que yo lo he comprado Que todavía no lo ha visto nadie Que hace Mira, mira Y aparte Alex Tenemos unas chuches De pollo Sí, sí Porque los perros Como que le gusta mucho el pollo No sé por qué Entonces Alex Te lo voy a dar Y tú vas a hacer la magia Del parkourista, ¿vale? Vamos a intentarlo Mira Mira que está aquí Alex tiene unas chuches Mira, vente, vente Sé que no lo pronotes mucho Pero Alex tiene unas chuches Mira Ahí está Ven aquí, ven aquí Ven aquí, ven aquí Mira, vente Que coja carrerilla Y salta para allá, ¿vale? Mira ¿Eh? ¿Sí? ¿La quieres? Vente, 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 vente Vente, 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 vente Oh, no 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 Salió mal Otra en que intentó Vas, Aldo Aldo, tú Activale un poco O sea, dale una chuches Viene que se siente Toma, toma, toma Muy bien, muy bien Max Muy bien ¿Quieres otra? ¿Quieres otra? ¿Sí? ¿Quieres otra? Sí, ¿qué la quieres? ¿Quieres otra? ¿Quieres otra? ¿Quieres otra? Con mi perro no me hace mucho caso Pero puedes probar tú a hacerlo a tu manera Y quizás contigo sí, tío Voy a probarlo yo Voy a activarlo Sí, Max Sí Toma Perfecto Y ahora, Max Vamos a ir corriendo, ¿vale? Levántate Ahí está Tres, dos, uno ¡Corre, Max! ¡Corre, corre! ¡Santa! Creo que ahora mismo Max está un poco cansado Mira, si es que se tumba el suelo No quiere hacer absolutamente nada No ha hecho parkour ¿Qué tal? Sí Mañana por la mañana cuando nos levantemos Nada más darle de comer Lo activamos Que empiece a correr Que esté fresco Y lo intentamos Claro, que esté un poco fresco Porque ya se lo has hecho un poco tarde, la verdad Y lo intentamos ¿Te parece bien? A mí me encantaría ver a Max Hacer un saltito Que sea la intención Porque es chiquitito Pero que salto Yo creo que podemos hacerlo Aquí se supone que hay alguien Aquí vive el calvo No sé si estará Porque a veces Él sale a cazar ratas Ratones A bañarse en la piscina Literalmente se baña en nuestra propia piscina O sea Es muy rando Pero a ver si estará No sé si estará Y tener cuidado Porque no ha tenido contacto con humanos O sea Él siempre ha vivido solo Bro, no ven el ojo asomándose por ahí Y... Hola, Calvo ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Llevo una semana afuera Hola Buenas Vengo en son de paz Que un gigante Calvo, tranquilo Son amigos No les hagas nada Estoy tranquilo Bueno, tío ¿Cómo va el todo? Pues bastante mal Calvo ¿Qué haces aquí? ¿Qué cojones? Calvo Te están invadiendo las hormigas Me habrás dejado algo raro por ahí, ¿no? No, creo que no Vale, Calvo Quiero enseñarle a mis invitados tu caseta Buenas ¿Qué tal? ¿Bien? Bien Esta chica es un poco vacilona, ¿no? ¡Ah, mi brazo! Trata bien a los invitados Vale, sí, yo los trato bien Vale, quiero que le enseñes a ellos dos la caseta Pero si nadie la ha visto Pero sería posible a ellos dos Bueno, va Le dejo primero entrar a ella ¿A ella? Pero solo ella, ¿eh? No va a entrar nunca a nadie más Qué miedo A ver si me va a hacer algo Ten cuidado con el Calvo Calvo, trátala bien, ¿eh? ¿Me voy a llamar esto, porfa? Venga, va, te lo dejo porque mira Por si acaso, es para defenderme Vale, adelante Entra la Calvo ¿Qué ves por ahí? ¿Qué? Vale, Calvo Y bueno, chicos Ya tengo una nueva víctima Para comerme esta noche Perfecto Perfectísimo Hoy tengo comida Muchas gracias, chavales De verdad, ¿eh? Calvo, para eso estamos Muchas gracias Mira cómo salió ¿Quieres salir, Calvo? ¿Eh, tranquila? No, no Si ya no sales Bro, Calvo Tienes que sacarla Que es una invitada Tienes que tratar bien a los invitados Ya le hemos hablado Va, sácala Vale, va Venga, seca el palo, ¿eh? Cuidado Venga, va Saga usted Vale, ¿qué hay ahí dentro? ¿Cómo que caben cinco pisos? ¿Cómo que cinco pisos? ¿Qué dices? Me toca, ¿no? No, ya está ¿Cómo que no? ¿Van a entrar, Calvo? Y a mí también Yo quiero entrar ya No, no O sea, no puedo entrar en mi propia casa Esta súper guay Y hay cosas súper raras Comida súper rara Bueno, es que Comida súper rara, ¿cómo qué? Ratones muertos Ratones, pero Calvo, déjame entrar Quiero ver eso Pero huele un poco mal Eso sí O sea, solo dejas entrar a ella No la ha visto, solo ha entrado ella Y no va a entrar nadie más Y por fin llega el momento más esperado del vídeo Tenemos aquí a Santi Que es el peluquero Dejaré su Instagram justamente en la pantalla Y en la primera línea de descripción Y lo que pasa es que nosotros en la casa Tenemos a una persona muy especial Que tienes que cortarle el pelo Porque su pelo no es igual que el nuestro Y dirás, ¿qué tiene el pelo? Pues es una cosa especial Básicamente Santi aquí tiene un montonazo De cosas de peluquería Que yo no tengo ni idea de lo que son Así que vamos a traer a esa persona Y a ver lo que pasa Ahí va nuestro héroe Va nuestro héroe Siéntate calmo Siéntate, siéntate Vale, vale Una pregunta ¿Cuánto hace que no te cortas el pelo? Uff, una semana o dos o tres Bastante tiempo, ¿no? Sí, bastante Lo tengo bastante larguito Tiene un buen, muy buen pelo, ¿eh? En realidad La verdad es que sí ¿Qué te vas a hacer al final? Un degradadito guapo, ¿no? Un degradado, ¿no? Guapo como Nacar Como Guillén Súper bien ¿Tú crees que puede salir bien? Tal vez sí Tiene bastante pelo No sé Algo saldrá bien Pues venga Vamos a empezar con esto Bien fresco Bien calvo, ¿eh? Está bien, ¿no? Bien calvo, ¿eh? Está guapo, ¿no? Bien, bien Bien, bien Me gusta Me gusta, ¿eh? Me gusta Me gusta, ¿eh? Calvo El peinado de calvo Me encanta Está bien, ¿eh? Calvo Bueno, no te puedo tocar la calva Porque no deja tocarse la calva Realmente no me lo deja O sea, es que te muerdo Te quito un dedo De un mordisco Así que calvo Estás muy guapo, ¿eh? ¿Ya está? ¿Sí? ¿Se acabó? Perfecto Muchas gracias Venga calvo, vámonos ya Ahí Ahí, ahí, ahí ¡Linchi! Qué fresco A ver, a ver Creo que ha sido el corte más rápido Que ha hecho en su vida Bien fresco, ¿no? Sí, yo creo que te ha quedado Súper bien, ¿eh? Perfecto Clean Un máquina A ver, ¿qué pasa, calvo? ¿Qué pasa? ¿Qué tienes que hablar conmigo? A mí no me hace gracia, ¿eh? Lo de peluquero ¿Pero por qué? Porque yo soy calvo con orgullo Y que me traigas un peluquero Es como que te ríes de mí Y no me hace gracia No me río de ti, calvo No me río de ti Qué broma, hombre Que sí que me ha gustado Me he reído un rato ¿Cómo que...? Es que no te entiendo, calvo ¿Ahora qué pasa? ¿Eres bipolar? Puede ser Bueno, mira, calvo Yo sinceramente no No sé si te has cabreado Si, si, si Si te ha hecho gracia Pero yo me voy a acabar el vlog Así que muchísimas Espero que muchísimas gracias Por ver este pedazo de vlog Al final el calvo Se ha picado un poquito Porque haya venido el peluquero Pero bueno, no pasa nada Seguramente nos devuelva esta broma Porque es como que hemos empezado Ya una guerra de bromas Contra el calvo Así que muchísimas Espero que muchísimas gracias Por ver este vlog Yo estoy harta Las redes absolutamente En todas las máximas Cuando os lo tenéis abajo en la descripción Y vive al máximo Chau Chau